el 12 de octubre de 1972 se contrató un vuelo charter para trasladar al equipo de rugby de uruguay que debía jugar un partido en chile el avión nunca llegó a su destino el accidente este ya se desprendió parte del avión con lo cual parte de nuestros compañeros ya desaparecieron y no los volvimos a ver nunca más conocía a viven o la película de frank marshall y el libro de pierce paul rita había estado siempre en casa no lo teníamos todos casi era como la biblia no cuando estaba preparando lo imposible se editó el libro de paulo yersi y lo empecé a leer así por curiosidad por el tema de la supervivencia y me atrapó yo pensaba que conocía la historia y todo lo que abarca el libro de paulo yersi es mucho más allá de los hechos él siempre habla que viven era una película sobre lo que pasó y está sobre lo que les pasó la mayoría son jóvenes como yo criados con cariño en casa cerca del mar para algunos de ellos este es el primer viaje lejos de su hogar que es la gran diferencia del libro de vierce y sobre sobreviven viven se escribió el año después del accidente ellos no habían todavía procesado lo que había sucedido y eran muy jóvenes tenían 20 y poquísimos años y en cambio el libro de vierce es un libro que escribe 36 años después con todo el peso y el pozo del tiempo que pasó y ahí era muy interesante todo lo que les pasó por dentro entonces ahí el reto de cómo hoy cómo vamos a montar una historia cuando la historia al final son los hechos en lo que ves en pantalla son las acciones cómo meterse en la cabeza de ellos qué nos pasó qué pasa cuando el mundo te abandona cuando lees el libro paulo yersi ves que ellos necesitan todavía contar la historia todavía siguen necesitando contar la historia como si contar la historia la lo solucionara lo que pasó allá arriba entonces ahí empieza la película no como un viaje en el que dice los personajes dicen vamos a volver a la montaña vamos a intentar entender qué sucedió y es un diálogo que se establece en el libro donde ver si le da la palabra los supervivientes y los supervivientes muchas veces se ponen a hablar con los muertos fue un giro radical fue una transgresión no de decir vamos a contar esta historia no ya desde el de como se había contado el tema del del antropofagio no desde el que se tiene que comer el cuerpo un amigo sino del amigo que da su cuerpo para que se lo coman no entonces eso fue la gran el gran cambio no y ahí es donde yo creo que la película cambiando el punto de vista cambia totalmente el significado quienes fuimos a la montaña es un lugar donde vivir es imposible lo extraño acá somos nosotros hay que intentarlo todo que eso es lo bueno que tiene el libro de bierzi tú hace toda esa reflexión los años posteriores que ya se sale del relato cuando viene el rescate se juntan los dos strauch que son los que cortaban la carne frente a los huesos y dicen y qué hacemos con esto pero que hacemos con esto tiene un alcance brutal porque no es hacer que hacer con esto ahora mismo sino que hacemos con esto cuando lleguemos a nuestra casa entonces esas preguntas siempre intentaba que se proyectaran a al futuro no todo todo eso que viene y es al final esa forma de sólo reconocerse en los ojos del que estuvo allá eran una forma de proyectar la película hacia adelante intentar contar toda esa segunda película que no cabía cuando se cuenta vive en el libro se crea una serie de estereotipos para hacerlo más comercial había el salvaje había el que robó comida cuando te pones a investigar no se robó comida ni un salvaje pero sí que se crearon como una serie de arquetipos que a mí me interesaba mucho romperlos se ha jugado siempre mucho de que porque eran jugadores de rugby eran fuerzas estaban coordinados y hubo jugadores de rugby que murieron y otros que se salvaron o sea que que al final me interesaba mucho romper eso para simplemente encontrar a las personas y contar que hicieron lo que pudieron me llamo Numa Turcati tengo 24 años miro a mi alrededor y no conozco a casi nadie pero a la vez todo me resulta familiar Numa que es un personaje es el narrador de esta historia no me gusta decir que es el protagonista porque no quería destacar a unos por encima de otros pero sí que es el narrador que es un chaval de clase media conservadora con un futuro brillante porque un gran estudiante y que sube a la montaña para descubrir el blanco el vacío absoluto es decir todo lo que te han contado no aplica aquí en la montaña y ahí tiene esta cosa que me recordaba a las novelas de Jack London cuando habla de los exploradores cuando tienen que resetearse y si no se adaptan mueren y como en ese momento donde se sienten tan abandonados cobra mucha importancia el otro, el prójigo y se crean la camaradería típica de la montaña entonces era curioso como que en esta historia que es una historia real se reproducían los esquemas de las historias clásicas de aventuras vos tenés las mejores piernas del equipo tenés que caminar por los demás me estás pidiendo mi abuela contigo yo te pido que me acompañes a la vista de la situación actual